Muy buenos días a la gentil audiencia de Yap TV en el mundo entero gracias a la bendición de Dios estamos iniciando la jornada de hoy martes tres de agosto del año veinte veintiuno estimados amigos de Yap TV como siempre dándoles la cordial bienvenida y augurándoles éxito en toda su jornada que van a emprender el día de hoy recuerde compártanos siempre en todas sus plataformas digitales iniciamos con Yap Noticias Yap Noticias al amanecer mucha atención Ecuador segundo país de Sudamérica en el medallero de Juegos Olímpicos de Tokio del dos mil veinte atención Richard Carapaz Nancy Dahomes y Tamara Salazar son los deportistas ecuatorianos que han conseguido hasta el momento medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte y han posicionado a Ecuador en el puesto veintitrés del medallero olímpico siendo el segundo mejor país de Sudamérica solo por detrás de Brasil la locomotora del car chip fue el deportista que rompió con la sequía de veinticinco años de Ecuador sin conseguir una medalla de oro ocho días después Nancy Dahome volvía a poner en lo más alto al Ecuador al conseguir la medalla de oro en alterofilia Tamara Suárez Tamara Salazar le volvió a dar otra alegría al país este lunes doce agosto luego de llevarse la medalla de plata también en alterofilia estimados amigos de Yap Noticias mucha atención el trasfondo de la ampliación de rutas y frecuencia de buses interprovinciales hoy más de hasta quince mil dólares para aumento de unidades en las vías del país en la vía de Ecuador hoy en día circulan más buses interprovinciales que antes del inicio de la pandemia el covid diecinueve debido a la ampliación de rutas y frecuencias que fueron otorgadas de manera antitécnica con base en un estudio de consultoría que nunca tuvo carácter legal según la nueva administración de la Agencia Nacional de Tránsito mucha atención estimados amigos Yap Noticias al amanecer y la tercera dosis aumenta los anticuerpos entre cinco y diez veces dice Pfizer tras la decisión de Israel de aplicar la tercera dosis contra el coronavirus a la población de edad avanzada la empresa que produce la mayoría de las vacunas administradas en Israel aseguró que según estudio preliminar la inyección de refuerzo es muy beneficiosa la información preliminar de un estudio que aún está en curso indica que una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus supera los anticuerpos contra el virus original y contra la variante inglesa entre cinco y diez veces más en comparación con la segunda inyección según según declaró Pfizer al periódico yedut a trot estimados amigos comparta siempre nuestras transmisiones llegamos a ustedes gracias al entero piso y llave inmobiliario cc especialistas en la compra venta y alquiler de sus propiedades especialistas la diferencia con licencia profesional y experiencia y quito inicia nueva etapa por la alcaldía ciudadanos piden la salida de Jorge Yunda otros piden que se vayan todos la pugna por la alcaldía de Quito entre Jorge Yundi y Santiago Guarderas generó una serie de convocatorias a marcha en la capital esto después de que la corte provincial de Pichincha falló a favor de Jorge Yundi o sin efecto el proceso de remoción con ellos Yunda regresó al despacho de municipios de Quito el treinta de julio hasta entonces ocupado por guarderas ayer también hubieron convocatorias en el palacio metropolitano de Quito en una de ellas Jorge Yunda hizo la convocatoria asistió Santiago Guarderas quien estuvo ahí para reclamar al inicio de la sesión luego salió del escenario continuamos con más informaciones aquí en ya noticias al amanecer y China confirma a millones de personas por nuevos brotes de coronavirus causados por la variante delta ayer se conoció que millones de personas estaban confinadas en sus casas en China en un intento de contener el mayor brote de coronavirus en meses incluyendo siete casos positivos en Wuhan donde la enfermedad surgió por primera vez a finales en dos mil diecinueve China informó que cincuenta y cinco nuevos casos de coronavirus de transmisión local el brote de la variante delta de rápida propagación ya llegó a más de veinte ciudades y a más de una docena de provincias atención continuamos reducción de aranceles para seiscientas sesenta y siete productos entró en vigencia en el Ecuador póngale ganas póngale ganas póngale sabor a la vida continuamos desde ayer uno de agosto entró en vigencia la reducción de aranceles planificada por el gobierno de seis cientas sesenta y siete partidas según la disposición quinientos no venta productos no pagarán aranceles para entrar al país mientras que el resto cancelarán montos reducidos en porcentaje entre el cinco y el veinticinco por ciento entre computadoras discos duros bicicletas de repuestos automotrices para julio jose prado ministro de la producción la medida va a reducir costos de materia materias primas bienes de capital e insumos de ochenta y un industrias a corto plazo se debería sentir el efecto en el mercado pero sólo cuando haya terminado el stock de los productos importados comprados hasta la fecha esto lo dio a conocer ayer de manera reiterada el presidente de los ecuatorianos guillermo lazo y mucha atención ecuador hoy recibirá un primer lote de la vacuna mono dosis de la china cancino un primer lote de doscientas mil dosis de la vacuna de la farmacéutica china cancino de una sola aplicación llegará hoy al ecuador para alimentar el plan de inmunización escala nacional informó el gobierno de guillermo lazo el ministerio de salud pública remarcó que además de este cargamento se espera que a finales de agosto llegue otro lote de quinientas mil dosis las vacunas cancino no requieren de dos aplicaciones como otras de las que se utilizan en el país y que provienen de la farmacéutica estadounidense pfizer la china sinovac y la británica astrazeneca estas monodosis serán destinadas a planes de vacunación en zonas de difícil acceso el vicepresidente alfredo borrero que lidera el plan de vacunación recordó que el gobierno prevé inmunizar a nueve millones de personas el sesenta por ciento de la población mucha atención estimados amigos hoy llegan a cancino de una sola dosis cuidado van a estar hechos los noveleros ahora con la cancino y juez cambia la medida cautelar a la ex asambleísta carina artiaga dentro de caso diezmos atención estimados amigos la ex asambleísta carina artiaga procesada por un caso más de los denominados diezmos quedará en libertad así lo decidió un juez de la corte nacional que le levantó el arresto domiciliario y el grillete electrónico y en su lugar dictó otras medidas comparta siempre nuestras transmisiones y el covid diecinueve en guayaquil con tendencia a la baja mucha atención en guayaquil se mantiene una tendencia a la baja en los contagios y los fallecimientos a causa del covid diecinueve según reportó la mesa técnica de salud en su informe más reciente de ayer pero pese a las cifras alentadoras autoridades llaman a la prudencia pues siguen registrándose casos de desobediencia civil lo como lo que se reportó en una fiesta en la nueva prosperina noroeste de guayaquil donde participaban alrededor de 300 personas sin mascarilla con este tipo de antecedentes y con la presencia confirmada de las variantes delta de la ciudad la mañana de ayer la atención estaba en el nuevo informe epidemiológico sin embargo en el puerto principal se reportó estabilidad en el número de nuevos contagios cuatro de cada diez camas en usi están disponibles el promedio semanal de muertes diarias bajó de cinco a cuatro bien por guayaquil pero cuidado no nos confiemos y el mundo tiene más confianza en el ecuador gracias al avance del plan vacunación nueve cien acciones como la reforma arancelaria y una visión de desarrollo sostenible los bonos se apreciaron un veintiocho por ciento en este año más que cualquier otro país indica guillermo lazo presidente de los ecuatorianos mientras que en la ciudad de guayaquil estimados amigos continúa la vacunación continúa la vacunación en la ciudad de guayaquil muy importante el trabajo que está desplegando la municipalidad de la ciudad en este sentido ya que se siguen entregando kits de alimentos ya ahora va a ser en tres puntos únicamente amigos de ya te ve y nuestra dirección de obras públicas reparó la carpeta fáltica de la segunda cuarta y sexta etapa de la ciudad de la almorada que se encontraban afectadas por el temporal invernal trabajamos en todos los sectores de la ciudad ha dado a conocer la municipalidad de guayaquil nos vamos a playas nos vamos a playas estimados amigos donde se continúa la labor de fumigar contra los mojitos esta vez en el sector de la veinticinco de julio asimismo playas se prepara para realizar celebrar sus fiestas con normas de bioseguridad y se realizarán ciertos eventos no todos los acostumbrados el cuidado de nuestro cantón es tarea de todos con el proyecto mejoremos nuestros parques creamos juntos espacios de recreación social para la comunidad hoy a partir de las nueve horas se recorrerán los parques en el que los moradores del sector demostrarán responsabilidad creatividad y voluntad para mejorar cada uno de nuestros parques retornamos en guayaquil a la universidad de guayaquil donde la máster calmita ramírez fue posesionada decana subrogante de la facultad de ciencias psicológicas y susana mata y turralde como subdecana quienes continuarán con el compromiso de seguir impulsando a la academia mientras sofía lobato vicerectora posesionó a otro y felicitó a otro vicente campos mancero por la designación como decano de la facultad piloto de odontología así avanza la universidad de guayaquil donde también el actual rector está haciendo visita a los puntos de vacunación con esto yendo de la palabra a los hechos los convenios que se están firmando los acuerdos que se están firmando con diferentes instituciones públicas permiten que los estudiantes hagan prácticas pre profesionales o pasantías en diferentes puntos en este caso la vacunación aportando de esta manera el desarrollo del país y finalmente el arsa agencia nacional de regulación control y vigilancia sanitaria ha dado a conocer una voz de alerta existen personas inescrupulosas que hacen uso de nuestra imagen institucional para ganar tu confianza y extorsionarte si todos nos informamos podemos combatirlo no te dejes engañar a recibir un correo confirme el emisor para evitar ser víctima de ciber delincuentes lo da a conocer la agencia nacional de regulación control y vigilancia sanitaria a través de su director ejecutiva ana carina ramírez su director ejecutiva da a conocer este tema de esta manera cerramos ya noticias al amanecer ya noticias al amanecer estimados amigos y en estados unidos cdc o la agencia de salud en ese país agrega 16 destinos a la lista de riesgo de viajes mucha atención una designación los centros para el control y prevención de enfermedades agregaron 16 puntos o destinos a su nivel de riesgo muy alto ya significa que las personas deben evitar ir a estos lugares recomienda no realizar viajes internacionales hasta que esté completamente vacunada la persona los siguientes 16 destinos se pasaron a la categoría nivel 4 muy alto andorra curazao gibraltar grecia guadalupe irán irlanda isla de man kazajistán lesoto libia malta martinica san bartolomé san martin las islas vírgenes de eeuu porque son puntos donde hay poca vacunación en el ecuador hay oportunidad de vacunarse y usted lo sigue pensando no es obligatorio pero es su decisión es verdad la pandemia de los no vacunados hay un porcentaje que definitivamente nunca se vacunará porque nunca han creído en las vacunas otros están en la duda usted está en la duda se ha puesto otra vacuna anteriormente como lo decía el doctor francisco plaza en estos micrófonos el día de ayer que le cuesta una más es por su vida comparta somos ya noticias llegamos a usted de gracia lentil opicio y ya inmobiliario cc y psicólogo walter chamba costa la diferencia sus consultas son totalmente digitales al whatsapp 09 94 23 89 52 comparta nuestras transmisiones 10 Gracias.